Sonando en tus oídos, Villa y José Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Tiene un quartetazo y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un quartetazo violento Y si pone en reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo que no te voy a mentir Y te digo que no te voy a mentir Y que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo que te mentiría Solo te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Solo te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que querías Si esta casa hablará Confesaría Que somos panas locos que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía De sexo y anatomía Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos panas locos que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido alejarme De ti ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Hey Estas pequeñas No sé por qué se meten Entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero Aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Sonando en tus oídos Sonando en tus oídos DJ José Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Borraste a mi número de celular Si quieres Si quieres Prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos Que no hiciste superar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo pasamos de ser todo a nada Y comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate en tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en qué se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo pasamos de ser todo a nada Y comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Sí, y qué, y qué, y qué locura Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo de los sentimientos No te males por eso mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy embustero Si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay A ver dónde están las mujeres solteras esta noche La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba Uno, dos, tres Fueba Compraría un baile En tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Matías, que estoy yo Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es no por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Por fin me encuentro algo para fumar Díganme qué, qué, qué Si no, qué quiero saber Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Vamos todos Se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh Piense en el vino Me quieres decir ¿Por qué no puedo En San Calmar, dice? Esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino No podemos tocar Díganme qué Si tú Quieres saber Yeah, se ha tomado todo el vino Yeah, se ha tomado todo el vino Yeah, se ha tomado todo el vino Sonando en tus oídos D.J. José Con los maritos arriba, con los maritos arriba ¡Arriba! ¡Arriba, sí! ¡Arriba, sí! Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabes ya Evidencias me sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trampa Y no puedo escapar Como sea mujer en el face, ella se hacía pasar Involucró a su manera Y descubrió toda tu verdad Qué mala suerte la mía Se me cayó en la compás Me creía perfecto el amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte mi amigo Porque tuvo que pasar Ella te puso a prueba Te dio una cita y te pudo encontrar Nunca es tarde amigo Walter Para emprender un nuevo mundo Vivir una nueva historia O construir un nuevo sueño Gracias Ale por tu consejo Así es la vida, así es el amor Ya no hay reconciliación Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida Me dejó mil heridas Así que le voy a hacer Si no quiere volver Ya Se fue a la basura Nuestras travesuras Las historias de amor En el pasado quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes a su lado son mejor En las noches de sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin nada Pero me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto Se puso celoso Solo me la quitó Le gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero partió en dos Mamacita Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Y sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Me vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy Si me voy de tu lado Es porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si aún Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Tiempo para saber si me quieres Pasa la noche, los días y tú ya no estás Todo silencio profundo, tanta soledad Me duele saber que ahora estás en los brazos de él Y todo el cariño que un día prometías tú Fue debilitiendo en el viento como hielo al sol Y yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando Tan solo en tu amor Y mi voz celosa te llama dibujándote Esa nube lejana y tú no estás aquí, tú no estás aquí Sabes bien cuando te recuerda mi corazón Lleno de tristeza, nombrándote, dibujándote Yo seré tu amante una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Porque tienes marido, yo tengo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Que nuestra despedida sea en aquel hotel Cuando fuimos llegando, qué sorpresa me llevé Yo la vi a mi mujer con el marido de ella Salir de aquel hotel Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas ¿Quién lo podría creer? Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas ¿Quién lo podría creer? Te juro que hasta aquí Llegó lo nuestro Y ni un día más Lo pienso tolerar Y decías que yo Era todo tu amor Y decías que yo Era toda tu ilusión Voy a olvidarme que te conocí Voy a olvidarme que todo te di Voy a olvidar que me trataste así Mataste mi vida Te dejo partir Voy a olvidarme que te conocí Voy a olvidarme que todo te di Voy a olvidar que me trataste así Mataste mi vida Ya te puedes ir Y arriba las palmas todos ¿Por qué no me dijiste Que nunca me quisiste Que he sido siempre un juego Para ti ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste? Amarte sin medida Y defender de ti Porque hoy debo olvidarte Pedirte que te marches Que gracias a tu amor Maldigo yo el amor Me entiendo como sabes Tú puedes ayudar A ver cómo le explico yo a mi corazón Le digo que tú Ahora no existes más Que ha sido solo un juego Una aventura más Que ha buscado otro nido Pero lejos de acá Yo le digo que tú Ahora no existes más Que no te llame en vano Que no regresarás Aunque se siente herido Se tiene que olvidar Se tiene que olvidar Con otra mujer Que no te respeto Que falso es mi querer Y sabes tú Que nada de eso es verdad Que no soy capaz de engañarte Ni siquiera con el pensamiento No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame De qué vale tu orgullo Si nosotros nos amamos No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame De qué vale tu orgullo Si nosotros nos amamos Háblame Háblame Y le jodan Cuando ella muere la llave Al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella muere la llave Al piso lo trapea Trapea, 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 trapea A ver�entro A ver Curtinita A ver Curtinita Como ella muere la llave La llave la llave la llave Las ventas Como ella muere la llave la llave La llave la llave Pimpón, pimpón, tu juego preferido Pimpón, pimpón, te tratas como un niño Tú juegas con el amor, te burulas sin compasión Y sabes que yo partiendo la cabeza Pimpón, pimpón, tu juego preferido Pimpón, pimpón, me tratas como un niño Tú juegas con el amor, te burulas sin compasión Y sabes que yo partiendo la cabeza Y estoy encarcelado de tu amor, pimpón De tu amor, pimpón, de tu amor, pimpón Me tienes atrapado en tu corazón En tu corazón, mi dulce pimpón Yo quiero vivir por siempre cerca de ti De la persona en tu risa ya estoy feliz Sonando en tus oídos DJ José ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!